Para llamar la atención de los votantes, desde el movimiento socialismo se propone establecer una nueva política estructural de salud preventiva en el país. Concluir la construcción y equipamiento de los hospitales de segundo y tercer nivel, además, apuestan por fortalecer los centros de radioterapia y crear un programa destinado a la construcción de hospitales materno-infantiles, entre otros puntos. Porque defendemos los intereses de los hermanos campesinos, de nuestros pueblos indígenas, de los pueblos más humildes del país. Desde la Alianza Juntos, resaltan el 10% del presupuesto general de la Nación para el área de salud, entre otros puntos. Que haya mayores especialistas, más cantidad de ítems, tiene que traducirse ese 10% en mejor atención y en calidad y calidez a los pacientes que acuden a los hospitales públicos. El candidato a la presidencia, Jorge Tutto Quiroga, considera que en los últimos años no se hizo nada para mejorar la atención en hospitales, por lo que su propuesta es la siguiente. Invertir la pirámide, invertir más en los centros de atención de salud, crear los hospitales de segundo y tercer nivel, construirlos, tenerlos, los centros especializados de cuarto nivel, y subir el número de camas con doctores en cinco años, se puede tener seguro universal de salud. Desde Comunidad Ciudadana también se analiza la situación y una de sus propuestas es atención gratuita para pacientes con cáncer. No se trata de quitar el SUS, se trata de fortalecerlo y hacerlo verdad. El tratamiento gratuito contra el cáncer es nuestra bandera, no como bandera simbólica, sino como compromiso real. En CREMO se propone la conformación del Consejo Nacional de Salud, además de mejorar el sistema único y poner en vigencia un paquete de prestación sanitaria, que contenga las prestaciones que se darán gratuitamente a los ciudadanos, también elaborar un catálogo de enfermedades crónicas de alta complejidad y de grupos poblacionales beneficiarios, entre otros puntos.